Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Tuvimos mucho tiempo sin saber cuál era el título. Y Beto me decía, a su estilo que siempre, generalmente, me decía... Hace seis semanas que estamos filmando... ¿Cómo puede ser que no sepamos cómo se llamó la película? Era de un hijito y no podían llamarlo de ninguna manera. Además, estábamos filmando y nos preguntaban qué están diciendo. ¿Cómo se llama la película? El resultado es realmente lo que tenía en la cabeza como productor, sobre todo. En su momento, esa idea loca de hacer la novela. Hoy nos miramos con una mezcla de orgullo, satisfacción, alegría. Una gran alegría tenemos en este momento porque es muy difícil. Poner en imágenes algo que anda mucho por acá adentro y por acá. Es difícil. Qué desafío, además, porque una novela muy exitosa, que mucha gente leyó. Muy exitosa, muy exitosa y muy buena. Sí. Y qué lindos los colores de esta banda de amigos, ¿no? Que están todos representados, ¿no? Pienso en un pueblo y está todo el pueblo, ¿no? Una solidaridad en este propósito inesperado porque, en realidad, la película es el desarrollo de una cosa que ellos no se imaginaban que les podía pasar. Hay una cosa que acabo de sentir y no la había pensado de esa forma hasta ahora, que es que, sin spoilear, sin hablar de final. Pero no tenés la sensación de que cuando, antes del final de la película, cuando están reunidos, que se reúnen ellos, te costaría mucho decir de dónde viene cada uno. Porque es medio como que se amalgaman entre sí. Ahí se conforma un grupo. Recién ahí se arma un grupo, un todo. Este es el mejor momento. Peor no nos puede ir, qué más nos puede pasar. Uno tiene sus años, también vivió el 2001, ¿no? Pasaron 18 años, estamos mejor, vivimos de crisis en crisis. Estamos mejor. Lo que pasa es que no lo notamos porque en algunas cosas no estamos mejor. Pero en términos generales, si vos lo pensás, siempre esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor es un poco, bastante injusta. Ahora, pensá, hace 200 años, menos, 150, 100, levantar la mano para acusar o declarar una injusticia. Te cortaron la mano en el aire, nadie tenía derecho a nada. Se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que la especie humana avanza y retrocede, avanza y retrocede. Y a nosotros parece que somos muy humanos los argentinos. ¿El sistema financiero sigue siendo el enemigo de un Estado, de un país, del pueblo? No, no, nuestro no. En general de un Estado, de un pueblo, no. Nosotros tenemos algunas dificultades de las cuales tenemos que liberarnos. Pero hay algo que es cultural, que estamos en la situación que tenemos que superar. Los países no viven día a día. Entonces, esta cosa de día a día, creo que nos condiciona a una actitud de crispación, de incertidumbre, de inestabilidad, que no nos hace bien. Nos agota un poco. Un país que no puede vivir de acuerdo a la cotización diaria del dólar. Sentís, Ricardo, que es una película bien argentina esta que nos va a pintar. Sí, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y por ese viejo axioma tan comentado de que lo que es muy local, si está bien contado, puede ser universal. Porque, en definitiva, esto lo trasladas a cualquier parte del mundo y es muy difícil que no sea entendido. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece.